Legislativa, señores diputados y diputadas que integran la Junta Directiva, señor Gobernador, señores diputados y diputadas, autoridades civiles, militares y eclesiásticas presentes y representadas, compañeros, hermanos y hermanas del Consejo Municipal, señoritas reinas de nuestros festejos patronales, comunidad violeña, señores de la prensa, hermanos que nos visitan de la República de Honduras con quienes hemos estado compartiendo la cultura afrodescendiente en Zacatecoluca. Esta tierra se vista de gala a recibir a la Asamblea Legislativa en sesión solemne conmemorando los 250 años del natalicio del más grande violeño de todos los tiempos, nos referimos al prevíctor y doctor José Sineocaña y Díaz Corta. En estos días se cumplieron, hace dos años más o menos, 400 años de la publicación de uno de los libros que después de la Sagrada Escritura ha sido de los que más se han traducido. Me refiero al Quijote. Y en ella, don Miguel de Cervantes y Zavedra ponen palabras del caballero de la triste figura, unas palabras que a mí personalmente me impresionaron. Y dice, la libertad es el don más preciado que los cielos han dado a los seres humanos. Con la libertad no se comparan ni los tesoros que la tierra cubre, ni los tesoros que están en la madre. Y en realidad la libertad es uno de los grandes dones que tenemos los seres humanos. Caña y Díaz Corta fue un luchador. Nace aquí, en esta querida ciudad violeña, un 18 de febrero de 1767. Aquí tenemos expuesta el acta de nacimiento que Catedral nos ha prestado, un documento valiosísimo. Y ahí dice que en el momento de nacer, el médico que atendió el parto de su señora madre, le administró el bautismo por necesidad, porque parecía que el niño moría. Pero lo que no se sabía es que en ese cuerpo frágil había un espíritu indómito, un espíritu fuerte, un alma grande, que desafiando cualquier reto, iba a llegar a escribir áureas páginas en la historia patria y en la historia centroamericana. Se traslada junto con su familia para Guatemala, antiguo Guatemala, donde hace sus estudios de filosofía en el Colegio Trinantino. Se tradúa cum laude todos los grados académicos que obtuvo. Llega a ser rector de la Universidad de San Carlos de Borromeo y le toca ser el sucesor de el padre José Antonio Lindo y Goycochea, al que otro prócero de la independencia en una de sus obras, nos referimos a don José César del Valle, llamó al padre de la Ilustración en Centroamérica. A ese hombre, a Lindo y Goycochea, le tocó suceder a Caña y a Carta como rector. Y no solamente asumió la reforma educativa ilustrada de aquella Alta Casa de Estudios, sino que la profundizó. En esa universidad se forjaron los hombres que posteriormente habrían de llevar a cabo la independencia centroamericana. Cañas luego se convierte en diputado. Diputado provincial, luego diputado en la Asamblea Constituyente ahí en Guatemala. Y como diputado se caracterizó por muchas cosas, pero vamos a mencionar nada más tres de ellas. Trabajó por una ley que aboliera una condición infame que decía que los hijos nacidos fuera de matrimonio no podían ir a la Universidad de San Carlos de Borromeo. Cañas luchó para que eso quedara sin efecto. Trabajó también por una ley que permitiera el ingreso de los libros sin censura a Centroamérica. E igualmente, trabajó para que el modelo aristotélico-escolástico que en aquellos días imperaba en la Universidad de San Carlos de Borromeo fuera desplazado. Y comenzara a usarse la demostración en las carreras científicas. Y comenzara a ponerse la Universidad de San Carlos de Borromeo a la altura de las mejores universidades europeas de aquellos tiempos, y sin duda alguna lo logró. A Cañas lo conocemos y lo veneramos porque un 31 de diciembre, y aquí este monumento que tenemos, que fue dirigido en 1967, cuando se conmemoraron los 200 años del padre Cañas, por el arquitecto y el escultor Benjamín Saúl, que era un español. Ahí podemos ver una mujer con su hijo, recién libertado. Al fondo, un hombre que recién había sido liberado. Y a Cañas lo vemos ahí, en una posición, demostrando que esa altivez que tienen los grandes de la historia, ya conoce esclavo liberado. En aquel momento, repito, se conmemoró la faceta de Cañas como libertador de los esclavos, cuando un 31 de diciembre de 1823 llegó, y hay que decir que Cañas había sufrido un accidente cerebrovascular, lo que popularmente conocemos como un derrame cerebral, que le había dejado la mitad de su cuerpo casi paralizada. Cuando dijo, vengo arrastrándome, y aunque estuviera agonizando, agonizando, viniera a hacer una propuesta benéfica para la humanidad de María, con todo el celo que debe un diputado defender las causas interesantes para la patria, propongo en esta sesión solemne, se declaren libres a nuestros hermanos los esclavos. Usó varias palabras, hermanos a los esclavos, eso significa igualdad. Habló de libertad, habló también de que había que considerarnos a todos hermanos y hermanas en esa sociedad. Y Cañas, ese mérito que tuvo que donó su renta, como bien lo dicen, donó todo cuanto tenía para que los esclavos fueran libertad. Hay que decir que el profesor Cañas murió pobre, pobre de solemnidad, murió allá en San Vicente, allá cuidando a unos enfermos de Puebla de la Morbus, él mismo, ya con su salud tanto quebrantada, a los 60 años de edad, murió pobre. No era el mismo, pero nos dejó un legado académico, un legado de libertad, y un legado de mucho peor. Considero que en estos momentos Cañas, nos dice que la educación y paz es fundamental. para superar nuestros problemas. Nos enseña cómo debemos de trabajar, en cuanto a los objetivos que nos hacemos. Sobre todo, nos enseña que con la fe cuesta en Dios, podemos superar los problemas reales que hacemos. Termino mi participación, recordando una crónica necrológica que se publicó en aquellos tiempos en que Cañas fallece. De su parte finaliza, que la posteridad venere sus cenizas, y que la providencia haya premiado sus problemas. Flor, honor, para el hombre más grande de todos los tiempos, de Zacatecoluca, de Salvador, de Centroamérica, ¿qué hay que decirlo? En aquellos momentos en que la abolición de la esclavitud se da en Centroamérica, esta región se pone a la vanguardia, porque aquí se abolió antes la esclavitud, que en muchos países de toda América Latina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.